... Buenos días, bueno ya, buenas tardes. Como ya me han avisado que ha tocado ahora las campanas de la Torre de la Catedral Launa y a nosotros nos gusta empezar siempre en tiempo, sobre todo por respeto a ustedes, a los que vienen a su hora, pues comenzamos ya. Y bueno, hoy tenemos un tema diferente, siempre vamos teniendo distintas cuestiones alrededor de las piezas del museo, pero es un tema que nos interesaba mucho porque no solemos tratar muchos temas así, ¿no? Casi todos nuestros invitados e invitadas prefieren otro tipo de piezas, otras épocas. Sin embargo, esto es una cuestión que nos interesa mucho porque tiene muchísima investigación en profundidad, pocas piezas, pero mucha investigación, como digo. Por supuesto, agradecerles a ustedes que estén hoy aquí y a la Asociación de Amigos del Museo, como siempre, porque gracias a ellos también, y su colaboración podemos hacer actividades. Y a la Asociación de Amigos del Museo de Córdoba, que está hoy también su presidenta, que nos acompaña. Y por supuesto, a Antonio Fernández O'Garde, al director del Museo de Écija, que se ha desplazado en este domingo para estar con nosotros y contarnos, bueno, pues, lo que van a escuchar ahora mismo ustedes. ¿Y por qué este tema? Bueno, pues, ya contaré un poquito, pero porque hace poco, pues, él estuvo estudiando materiales aquí en el museo y, bueno, pues, le ha servido también para su investigación. Antonio Fernández, licenciado en Filosofía y Letras por la División de Geografía e Historia en la Especialidad de Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, en 1987. Y en el año entre el 97 y el 99, completa los cursos del tercer ciclo del programa Prehistoria y Arqueología de la Península Ibérica, también en la Autónoma de Madrid. Y además, tiene formación porque ha diplomado en Cartografía Catastra e Informatizada y Sistema de Información Geográfica en la misma universidad. Él, bueno, pues, toda su formación y su trayectoria se ha desarrollado como arqueólogo y, en gran parte, ¿no?, como arqueólogo de campo, en excavaciones y prospecciones muy diversas, en Italia, en Gran Bretaña, bueno, y muchas otras en la Crión Sula Ibérica. A mí me gusta destacar, por ejemplo, la ciudad visigoda de Recópolis, en Guadalajara, una ciudad que está dando, bueno, muchísima información, ¿no?, ahora que es lo tarde antiguo, pues, se está, bueno, se está investigando desde otros puntos de vista. Una ciudad, como les digo, muy importante. Él es arqueólogo profesional entre 1987 y 1999, cuando hablamos de arqueólogo profesional, que yo también lo he sido, es cuando trabajamos en las intervenciones de urgencias, ¿verdad?, y, bueno, pues, trabajamos eso como profesionales libres. También, como digo, su trabajo continuó en Italia y ha sido director o coordinador también de excavaciones arqueológicas en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León y en Castilla-La Mancha. Ha trabajado especialmente en cuestiones relativas también al almacenamiento subterráneo en silo, las prospecciones arqueológicas superficiales, arqueología urbana en Madrid, algo que a mí me interesa también mucho, porque Madrid es muy poco conocida y él ha trabajado en las murallas de Madrid, poco monumental y poco conocida. Bueno, ahora en el nuevo museo de las colecciones reales, pues, se conserva también una puerta en las murallas, pero, bueno, es un tema que a mí especialmente, la verdad, es que me interesa. Y dirige el Museo de Esija desde 1999, centrándose en cuestiones relativas a mosaicos y a pintura romana. Ha sido director de numerosos cursos, docentes máster interuniversitarios, los que no voy a entrar, la profesora, porque tiene un amplio currículum y ha intervenido en diversos cursos de museología y es también, fue también corresponsable de la relación del anteproyecto para la unidad de la Edad Media de, por entonces, el nuevo Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Anárez, en 2002. A un museo que también lo destaco porque a mí me gusta especialmente y con Enrique va a quedarnos, tenemos sus directores, tenemos también una relación, bueno, de amistad y de investigación importante. Y también del proyecto arqueológico original de la colección museográfica de Monsaico de Casariche. Como he dicho, ha sido, bueno, tiene una trayectoria muy, muy importante, tanto profesional como de investigación profesional en arqueología de campo y también en museo como de investigación y eso se ha plasmado en numerosas publicaciones, entrevistas nacionales e internacionales, incluso también en algunos libros que tiene como Las murallas de Madrid, que es la que me interesaba mucho porque lo he leído, que se llama Las murallas de Madrid, arqueología medieval urbana y bueno, hay otras publicaciones sobre el monsaico romano, la ruta del monsaico romano entre Andalucía y el Algarve, que está publicado por la Unión Europea. Y es también investigador en diversos proyectos, miembro del equipo de investigación, historiografía y patrimonio andaluz con José Bertrand Fortes, otro buen amigo y también colaborador en este museo durante muchos años. Es codirector también de proyectos en Alemania, como el Estudio Dinámica de la Población de la Exija Romana y Medieval Tardía, muestreo de ADN Tardo Antiguo y Andalucía de la colección antropológica de la Plaza de España de Exija, que es una excavación que se hizo allí. Y también investigador en el proyecto Funu Astigital Norum, que es sobre el mundo funerario romano y Tardo Antiguo. En fin, estas son algunas pequeñas muestras de su extensa trayectoria y hoy, bueno, pues nos va a hablar de otro tema que está investigando en la actualidad. De nuevo, muchísimas gracias al director por estar hoy aquí y nada, tienen la palabra. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a la directora por la amabilísima presentación, al Museo Arqueológico de Córdoba por haberme invitado y a los socios de amigos del museo. La verdad es que yo estoy aquí un poco con una carambola del destino, porque precisamente, como decía la directora, he estado investigando una pieza concreta que tiene que ver, y de rebote, porque vamos a verlo ahora, ni siquiera directamente con la minería y la metalurgia, un aspecto en el que yo no soy un experto, debo decir, yo he trabajado algo sobre minería, pero minería Tardo Antigua y Medieval en la zona de Almería, en el noreste de Almería, pero no he trabajado en la zona de Sierra Morena o en la zona de Córdoba, que es a la que nos vamos a referir principalmente en la charla de hoy. Bueno, lo primero, como somos pocos y bien avenidos, si hay alguna duda concreta o alguna cosa que nos entienden, me lo dicen y paro, aunque las preguntas las haremos al final, supongo, ¿no? Entonces, las piezas de las que voy a hablar hoy, las que me ha propuesto en el museo, tienen que ver con la minería y la metalurgia prehistórica o protohistórica, pero tienen un problema muy serio y es que ninguna de ellas tiene procedencia estrictamente arqueológica. En general tienen como mucho una procedencia aproximada de la zona delante de la que vienen, pero han sido encontradas en superficie y normalmente no por arqueólogos. La mayoría son donaciones de mineros o geólogos que hacían trabajo de campo en la primera mitad, bueno, en el primer tercio del siglo XX en la Sierra de Córdoba. Entonces, como decía, tienen ese nexo común que tiene que ver con la minería y con la metalurgia. Entonces, yo creo que quizás, para dar un sentido, un contexto a las piezas en conjunto, lo mejor sería tratar la cuestión de la minería y la metalurgia prehistórica, que es un tema en el que ha habido cambios notables de interpretación en los últimos años y me parece que seguramente es la forma de darle un hilo conductor a estas piezas. Vamos a hablar de la minería y metalurgia predominante en la prehistoria y de los metales que son predominantes en la zona en la que hemos encontrado, la Sierra de Córdoba, que es el cobre. Y todas las piezas, bueno, de hecho, alguna de ellas no sabemos ni siquiera la cronología porque tiene un tipo, lo vamos a ver ahora, un tipo que podría ser prehistórico o podría ser incluso de época romana, porque vamos a ver que los martillos mileros, por ejemplo, cambian poquísimo en el tiempo, están documentados desde el tercer milenio a.C. hasta la época romana con la misma forma. Para hablar de la metalurgia tenemos que, vamos a aprender una cosa muy interesante. Lo primero, los primeros ejemplos de trabajo con metales que no conviene de día estrictamente es el trabajo del cobre nativo, que no lo tenemos en general en la prehistoria bíblica y que se encuentra en las zonas de color más oscuro de este mapa, o sea, estamos hablando de Mesopotamia, de Anatolia, no tiene exactamente estrictamente que ver porque estamos hablando del trabajo con el cobre nativo y que vamos a ver ahora algún ejemplo. Si hablamos propiamente de la metalurgia, la minería de la metalurgia del cobre, nos encontramos con una cuestión muy curiosa y es que, si se fijan, volvemos a lo de antes, las zonas de origen hace siete mil años más o menos de la minería de la metalurgia del cobre están en la zona que he mencionado, sobre todo en Mesopotamia, en Anatolia, pero si se fijan, los propios planos que publican los investigadores hacen percibir que en la península ibérica hay una, lo vamos a ver ahora en un plano con más detalle, hay una invención, un uso de la metalurgia del cobre que no es coherente con las líneas de difusión que estamos viendo aquí, lo vamos a ver aquí un poquito más ampliado, aquí vemos las zonas de Anatolia y Mesopotamia en las que se producen, digamos, los primeros hallazgos datados de materiales metálicos de cobre y si se fijan, en la península ibérica tenemos lo que no acaba de entender de otra forma como un foco independiente. La teoría es que a partir de un núcleo original, con esta línea isócrona que van viendo el color, nos va marcando la difusión y de toda la vida se había pensado que esto era simplemente una difusión que venía de Oriente y que se aplicaba, llegaba al Mediterráneo y iba yendo del Mediterráneo de Oriente a Occidente hasta llegar al Occidente de Europa y a la península ibérica en concreto, pero sin embargo aquí nos fijamos que tenemos indicios bien datados en la prehistoria de la península ibérica que son discordantes y que solamente se pueden entender actualmente como un foco de invención independiente. Ese foco está en la Almería, lo vamos a ver ahora, con lo cual vuelvo a decir un poco que rompemos los esquemas tradicionales de que todo esto es una tecnología que llega por difusión, que se implanta y que cambia completamente el concepto de la sociedad. Vamos a ver que la socioeconomía de las sociedades prehistóricas, vamos a ver que en absoluto, que parece que la invención en la península es independiente y que durante más de mil años no cambia nada, rompiendo un poco la teoría de que la invención o la adopción de la metalurgia lleva directamente a las sociedades estatales, a las jerarquías, a la diferencia de estatus y luego de clase y demás. En la península ibérica lo que vemos es que se utiliza una metalurgia del cobre en un momento prácticamente antiguo, pero que se aplica a una cosa muy concreta durante más de mil años. Y tiene que avanzar muchísimo la edad del 11, terminar el campo político y avanzar la edad del 11 para que los cambios verdaderamente se expresen en una diversidad más grande de material, de objetos metálicos y en una, digamos, una diferenciación social en la que aparecen, por ejemplo, ya en la sociedad algárica objetos en tumbas de personajes que obviamente no son, por el ajuar que tiene en su entrenamiento, no son personajes comunes, digamos, y otros entrenamientos que no tienen ningún objeto metálico, por ejemplo. El cobre nativo que lo vemos aquí, en la península ibérica, no sé si hay algún ejemplo, que en todo caso no es significativo, es un metal que se trabaja en frío, en blandos, o sea, si uno lo encuentra, lo puede trabajar en frío. Y se ha aplicado, el origen del uso del cobre ha sido siempre para objetos de colorantes, objetos, digamos, de adorno y para colorantes, no para objetos funcionales. Eso es el origen y estamos hablando de la zona, por lo tanto, de Anatolia y Mesopotamia. Otra cosa es el uso del cobre, pero no obtenido en frío, partido de cobre nativo, sino de, propiamente, la transformación físico-química que implica la metalurgia. ¿Qué es eso? O sea, el mineral es cobre, pero ese cobre no se puede trabajar si no se le produce un cambio de estado, que es lo que vamos a explicar al principio. Tenemos un ejemplo que ha sido revolucionario y que ha sido muy discutido en la mención ibérica, que es Cerro Virtud, en Almería, el que tenemos en niveles neolíticos, otra cosa que voy a hablar, en un contexto arqueológicamente neolítico, es decir, en la edad de la Piedra Nueva, si seguimos la calificación tradicional de lo que se veía neolítico, que tenemos una vasija de reducción, que es esta que tenemos aquí, aquí la vemos ampliada, en un contexto de un poblado de lo que antes se llamaba la cultura de Almería, pero que en todo caso es neolítico tardío. Fechado por el último estudio, estudio en prensa, que me lo han comunicado recientemente, el 4600-4500 calibrado antes de Cristo, cuando no hay ningún ejemplo en la mención ibérica, ni de objetos metálicos de este momento, ni lo hay tampoco en Italia, ni lo hay en el sur de Francia, y además, como decía, es una, digamos, aparentemente, un foco de invención o de uso nuevo de la metalurgia. Yo lo iba a decir al principio, pero se me ha olvidado, yo tengo que decir que yo en esto, en todo lo que voy a hablar de los indígenas de la metalurgia, yo no soy un experto, avanzo a hombros de gigantes, y los gigantes son algunos de los que están aquí mencionados, o sea, Ignacio Montero del CSIC, que es un experto grandísimo, y la persona que le formó, que ha sido conservador del arqueológico nacional durante muchos años, que... que estoy intentando acordar el nombre, y ahora os lo diré, en fin. ¿Cuál es el problema que tenemos cuando hablamos del origen de la metalurgia en la península ibérica? Es decir, que tenemos estos hallados fechados, bien fechados, en el 4600-1500 a.C., y luego tenemos 1500 años en los que no tenemos hallados. Pero, obviamente, lo sabían, no los hemos encontrado, serán dispersos, serán pequeños, pero lo sabían porque tenemos este hallado en Almería y que ha sido bastante revolucionario. Si vemos en la península ibérica las minas de cobre documentadas prehistóricas, la verdad es que no tenemos, digamos, las que tenemos en nuestra zona de Sierra Morena, de Sierra de Córdoba, nunca se han considerado modernas las minas principales. Tenemos unas muy antiguas en Asturias, y tenemos una en Cataluña, hay algunas en el interior, y, en Andalucía, obviamente, la zona que ha sido, digamos, señera e importante, ha sido la zona de la Franja Política de Huelva, con añadimientos como Chinflon, y, aparte, los que he mencionado, los primeros indicios, aquí, en Cerro Virtur, en Almería. Sin embargo, la zona, vamos a ver, que nuestra zona es famosa por la cantidad de hallados que tienen que ver con la minería, no tanto con la metalurgia. Volvemos a ver un trabajo reciente sobre minas prehistóricas europeas. Aquí tenemos minas, en Cerro Muriano, desde luego, una mina, vamos a ver, cuando hablamos de minas, todo el mundo entiende galerías enormes, y aquí, normalmente, lo que hay es explotación de filones a cielo abierto, pero, bueno, son minas, en todo caso, y las tenemos importantes en la zona de Cerro Muriano, que es donde vienen gran parte de los materiales que vamos a ver hoy, y en otra zona del Bembezar, los tenemos en Fotovejuna, y los tenemos en Villanueva del Rey, y algunos aquí, en el propio término, en la sierra, en el propio término de Córdoba. Este es un trabajo antiguo de Murillo, esta es la provincia de Córdoba, y todos los puntitos que ven, triangulitos y demás, son los recursos, esto es un mapa, digamos, geológico, los recursos mineros, metálico, de cobre, plomo, plata, estaño y hierro. Digamos que lo más importante, lo más abundante, son de cobre. Esto es la provincia de Córdoba, esta línea del marco, es el Guadalquivir, obviamente, todos los hallazgos, o no, gran parte, salvo una pequeña parte que se puede encontrar en la campiña, están concentrados en la sierra y, de hecho, en dos núcleos, uno en la sierra de Córdoba y en la zona de la comarca de dos rachuelos, y el de en Bézar, y otro en los pedroses. O sea, tenemos muchísimos filones, muchísimos vestigios de mineral, de cobre, que es lo que vamos a hablar sobre todo hoy, y otros minerales también, y también tenemos muchísimo material disperso, de hecho, esta zona, hay material aquí desde el siglo XIX, en el British Museum, hay martillos mineros que vienen de la zona de Córdoba, porque es una zona en la que se estaban experimentando. De hecho, la información de la que voy a contar hoy tiene que ver mucha con el trabajo de geólogos e ingenieros de minas que estaban prospectando a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, buscando oportunidades de explotación. De ese momento, hay cientos de martillos mineros recogidos en superficie, y algunos estaban incluso en el British Museum. Las mineralizaciones que teníamos en la Sierra de Córdoba son cupríferas, esencialmente, aunque hay otros minerales, en calcoprita, pero sobre todo de gran riqueza, y también de óxido, sobre todo carbonatos, y están en superficie. Por eso tiene la ventaja de que han podido ser fácilmente aprovechables en las prehistorias, en momentos muy antiguos. Hay otros sulfuros, como galena, blenda, pero no voy a detenerme mucho. Están asociados muchas veces a filones de cuarzo, de los que hay que separar la mena de cobre, y hay muchas manchas de malaquita y azurita, que ya se pueden ver. Si uno se patea la sierra, yo las he visto en la zona de Hornachuelos, a pesar de que han sido explotados continuamente desde el Campo Lítico, desde el tercer milenio hasta nuestros días. Y, de hecho, lo que les contaba, que se han intentado explotar, y se han vuelto a explotar, algunos en el siglo XIX o en el siglo XX. Este trabajo de Hernández Pacheco, de 1907, me lo he puesto aquí, no lo voy a leer entero, pero me gusta porque el lenguaje es muy rico, y habla de un paredón de 8 a 10 metros de afronamiento de ese filón de cuarzo que tiene vetas de cobre. En la zona de la caña de Valdeviento, del Guadiato, y demás. No voy a entrar en tanto detalle porque, si no, nos quedamos sin tiempo. Bueno, lo conocerán, pero tenía que ponerlo. La malaquita, que es dióxido de carbonato de cobre, que tiene la fórmula, y la azulita, que es óxido de cobre con dióxido de carbono, etc. Y lo gracioso es que a veces se pueden penetrar conjuntas. Aquí vemos ejemplares de malaquita y azulita combinadas. Aparte que son unos minerales muy bonitos, pero los tenemos en nuestra zona. Yo en el Museo de Cija tenemos una pequeña vitrina también de metalurgia, y tenemos ejemplos de malaquita y azulita recogidos en la zona de Hornachuelo, y un martillo minero, como los que vamos a ver ahora, que nos lo entregó un geólogo, encontrado también en la zona de Hornachuelo. Son muy abundantes, como vamos a ver. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que esperar aquí? La cuestión es que nuestra zona está llena de vestigios, pero hay muy pocos, de hecho no sé si hay algún nacimiento excavado arqueológicamente. Ni nacimiento minero metalúrgico, digo en concreto en la zona de Córdoba. Los hay un poco más al norte y un poco más al sur. Lo que habría que esperar son eso, labores a cielo abierto de los filones, como esta de Cartagena, que están bien estudiadas, el filón con suelo, trincheras y galerías, que a veces esas galerías se pueden hacer más profundas si uno ve que el filón vale la pena el trabajo enorme de ir siguiéndolo. Aquí tenemos el filón con suelo, que es un filón prehistórico que está estudiado en Cartagena, que es una trinchera, simplemente se sigue en la beta del mineral de cobre que nos interesa. Esta es una galería prehistórica de mina, Cerro Minado, en Huerta Logera, en Almería, que es la más antigua documentada, galería de mina documentada arqueológicamente en la península. En torno al 2500 a.C., y hay malaquita y azurita, los dos minerales, y madera quemada de lentisco, que es la que ha permitido hacer la datación de carbono 14 y saberlo con su vida, porque sabemos que la minería, a diferencia de la minería moderna o contemporánea, la minería antigua, y sobre todo la prehistórica, hacía un uso muy amplio del fuego, porque esto es un juego de experiencia, de error, los mineros prehistóricos se dieron cuenta que a la hora de dar golpes de martillo, de maza, a ese filón de cobre, perdón, de cuarzo, enormemente, en el que están las vetas de malaquita y azurita, si se calentaba previamente, la cosa funcionaba mucho más rápido. Entonces lo que hacían eran fuegos enormes de matorral o de leña directamente, y a partir de ahí empezar a golpear el mineral. Y lo golpeaban con la primera pieza que vamos a ver de hoy, que es esta maza o martillo minero de una roca dura, de una diorita seguramente, seguramente a partir de un canto rodado cogido de un río, que es una de las piezas, la primera que vamos a tratar, de la vitrina de metalurgia del museo, que viene de la zona de Cerro Muriano de Ovejo y fue donada en 1924. No hay más información en la ficha del museo. Es uno de los cientos de martillos que supongo que tenéis aquí en el museo. Ya os digo que nosotros tenemos uno que no somos zona, el Museo de Cija, no somos una zona minera, aunque tenemos vestigios de trabajo en metalurgia. ¿Se propone una adaptación de Edad del Hierro? Puede serlo perfectamente, porque el problema que tiene esta pieza, y es el problema común de todas las que yo voy a tratar hoy, es que vienen recogidas por un señor geólogo en el año 24, o sea, hace 100 años, casi 100 años, y en este caso por lo menos sabemos de la zona de la que viene. ¿Qué sucede? Que se han encontrado martillos iguales que estos en yacimientos romanos. Entonces, puede ser desde el calcolítico de 2500 a.C. hasta el siglo II o III de nuestra era. O sea, es un material que dura casi tres milenios su utilización. ¿Por qué? Pues porque funcionaba. Es decir, no hacía falta cambiarlo porque para este tipo de minería primitiva, aún incluso en la época robena, seguía funcionando. Y entonces, si uno revisa publicaciones, se encuentra de nuestra zona, estos tienen una ventaja que están datados porque vienen de la mina El Polígono de Peñalosa, en Jaén, donde está el poblado de Peñalosa, que es un poblado minero metalúrgico, y que tiene estudios serios y amplios, y vemos que es el mismo tipo de martillos. En este caso, viene de la escombrera de una mina, que sabemos que es de la Edad de Peñalosa, con lo cual podría ser el martillo que hemos visto antes. Este no me he resistido a ponerlo, porque está en el Museo del Cobre de Cerro Muriano, y es una maravilla de martillo, pero ya ven el tamaño que tiene este martillo. Imagínense lo que sería manejar. Ahora vamos a ver, que a lo mejor no todos se manejaban individualmente, pero bueno. Está hallado in situ en una zona de explotaciones a cielo abierto, hay embudos, que se llaman, hay cortas, hay pozos, hay socavones y escombreras, y esto está publicado por Penko, y creo que está en el Museo del Cobre. Pero, aparte que es muy bonita la pieza, me ha gustado el tamaño enorme, en realidad es muy parecido a lo que hemos visto al principio del Museo del Cobre, solo que el doble o el triple de tamaño. Y este que también hay que poner, porque es precioso, este parece casi una cultura de arte contemporáneo, este es de Argárico, del 2200 al 1500, del Cástulo, del Cástulo de la Magdalena, es bastante grandecito también, y está en el conjunto arqueológico del Cástulo, la verdad, ¿no? Siempre tienen, como se fijan, esa especie de escotadura central, porque por ahí, vamos a verlo ahora, es por donde obviamente se embangaba la pieza, ¿no? Otros ejemplos, el Fuente Ovejuna, en este caso sí que puede ser, sabe ser que es Calpolítico, estos publicados por Murillo, de la provincia, que pueden ser prehistóricos o incluso proto-históricos de romanos, y aquí tenemos que mostrar arqueológico internacional, un ejemplo de cómo podría utilizarse, cómo se podría embangarse este tipo de martillos, es lógico, teniendo esa escotadura central, ¿vale? Este es supuestamente de la edad del bronce, y está claro, un sistema muy básico, pero de eso es muy efectivo, porque se ha usado muchísimo, ¿no? Podría utilizarse simplemente para picar con una de las partes del mazo, podría golpearse con los dos extremos, podría, en algunos casos, utilizarse manualmente, podría utilizarse como, digamos, cincel casi percutiendo con otro canto rodado, como tenemos aquí, o podría, en el caso de los grandes, incluso, utilizarse, digamos, pendiente de una cuerda y impulsado por uno o por más mineros. La verdad es que estos son suposiciones a partir del tipo de material que tenemos y del tipo de impactos que tienen. Esto, tenía que ponerlo, es una mina, está en Sierra Morena, en Peñaflor, porque es muy interesante, la pena es que es un hallazgo muy antiguo, pero parece que se encontró una galería, lo más que no hay documentación, más que textual, en la que había un hundimiento y encontraron dos esqueletos, junto con martillos, centros, cada esqueleto tenía al lado un martillo minero. O sea, es un derrumbe de una galería prehistólica del que hay otro caso posible. Este es más dudoso, porque podría ser un enterramiento, no un hundimiento, en una de las minas más antiguas, que es la de Aramo, en Asturias. Y estos martillos vienen de esta mina que la pasaban a vista. Bueno, voy a sacar a colación. La foto es muy mala, pero es que es una publicación de 1907, y lo que puedo acceder es una piedra con cavidades, con cazoletas, que tiene que ver con otras de las piezas que vamos a explicar ahora. Estos trabajos antiguos, que insisto, de Hernández Pacheco, en 1907, fíjense que tiene más de 100 años, mencionan la cantidad de escombreras que hay, o sea, de sitios donde... porque vamos a ver ahora que la minería, la metalúrgica y el cobre de nuestra zona producen pocas escorias, porque los metales van muy ricos y no dejan mucha escoria, pero sí le producen muchos escombros el proceso minero. Y este hombre se fijó, no sabía lo que eran estas piedras con cazoletas, que ahora podemos suponer que son parte del trabajo de trituración del mineral para previamente la reducción. Y tiene que ver con otra de las piezas que vamos a hablar hoy. Hay otras técnicas que no están, otros instrumentos que no están documentados en nuestra zona, que son los picos palanca, de hasta de ciervo, que sabemos que se utilizan y que han aparecido, por ejemplo, en Asturias. Uy, se lo va. Son picos de hasta de ciervo que se utilizan en sol, utilizando las propias ventas que tiene la roca o las que se han creado a base de percutir como palanca para romper el mineral. Y aquí los tenemos en dos minas asturianas muy interesantes y muy antiguas, además, en Aramo y en Milagro. Y tenemos, esto de aquí arriba, es una bandeja de madera que en un contexto de minas se puede conservar la materia orgánica. Y los picos y cuñas de hasta de ciervo, que veían tener uno de los materiales que se podían trabajar más duros en un momento prehistórico y que también sabemos que probablemente servían en algunos casos. Aquí me parece que hay alguna mención, pero que yo siempre no hay ninguno conservado. Y esta cesta o capacho o escuerta no es prehistórica, es romana, pero es que había que ponerla porque probablemente serían parecidas. Esta viene de minas de época ya romana o quizá incluso del final del periodo cartaginés. En Cartagena una armadura de madera y un canasto es muy interesante y es seguramente algo parecido a lo que se puede utilizar aquí, sobre todo si el filón profumizaba en una trinchera o en una galería. Bueno, ¿por qué el cobre? Primero porque, como hemos visto en el mapa de la provincia de Córdoba, es el mineral más abundante en nuestra zona. Segundo, es el más fácil, junto con el oro, que es muy raro, es más fácil de trabajar, se puede trabajar en frío, si uno encuentra el mineral nativo. Pero a partir de los óxidos, con menor consumo de energía, vamos a ver, con 1200 grados que se pueden conseguir con un fuego soplando con tubos, se puede conseguir esos 1200 grados en un ambiente ligeramente reductor, en un fuego abierto se puede reducir, digamos, hacer el cambio de estado del mineral, de óxidos o lo que sea, de cobre, hasta conseguir el metal que luego va a poder fundir y dar forma, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando hablamos de la metalurgia, todo el mundo aquí pensaba que la metalurgia supone cambios y que inmediatamente se van a encontrar complejos sistemas tecnificados de producción de metales, con hornos como se encuentran, de hecho, en la prehistoria del Próximo Oriente, de Sobotamia o de Alatoria, pero en la Península Ibérica no se ha documentado ni un solo ejemplo de horno metalúrgico de cobre prehistórico. En los sitios que se ha estudiado bien, como la Encina de la Concepción, Sevilla, o Caezo Jure en Sevilla, en Huelva, o Zambujal en Portugal, no aparecen horros metalúrgicos, y aparecen lo que decíamos, sistemas, lo digo ya, que como lo voy a decir después, metalurgia de pucheros. Salvador Rovira es el nombre que no me venía antes, que es el padre del estudio de la metalurgia en la Península Ibérica. Pues vale, Salvador Rovira lo bautizó como metalurgia de pucheros. Y es muy curioso, porque claro, los prehistoriadores estaban buscando explicaciones a la cultura de Algar en una sociedad con especialistas mineros, especialistas metalúrgicos, desarrollos de la jerarquía social, no. Lo que encontramos durante dos mil años prácticamente es metalúrgica de pucheros. O sea, fuegos abiertos, hornos abiertos, es decir, hogueras con vasijas de reducción. Hay pocas escorias, como decía, porque se seleccionaba el mineral que tenía gran pureza, porque era el que era más fácil de trabajar y porque eso no es solamente estrellarlo a la mina, hay que triturar, hay que reducir y luego hay que volver a fundir. Entonces, se puede perder Córdoba, pero lo que vemos, se puede perder cobre, pero lo que vemos es que esas escorias se machacan a conciencia separando los pequeños, después de la reducción, los pequeños trocitos o nódulos de cobre y se vuelven a reutilizar. Es decir, lo bueno que tiene el metal, el cobre sobre todo, es que se recicla, se refunde a veces que haga falta. Esa es una de las ventajas del metal. Y eso nos va a llevar también a las piezas que tienen, algunas de las que tenemos aquí en el día de hoy. El proceso lo vamos a ver varias veces, pero eso, extracción del mineral, triturado, reducción en una vasija de reducción a fuego abierto, separación de la escoria, que es poca, del metal ya reducido, que se vuelve otra vez a calentar en un cristal y ya se puede utilizar en un molde. Y la siguiente parte de esto sería, lo vamos a mencionar después, ese metal se puede luego retrabajar en frío o volver a calentar percutiéndolo con un martillo. Pero lo que encontramos aquí es que, cada vez siempre, no hay evidencia de que después de la fundición haya habido más que terminar la pieza, afilarla, en el caso de que sea una pieza de corte, etc. Y tenemos un ejemplo de lo que estamos hablando. Esto es lo más parecido a un taller especializado, que es en los millares, el taller metalúrgico, que es una casa con un fuego abierto en el centro. Es lo más parecido a algo especializado que hay en la pensionería. Ahí está la reconstrucción que se ha hecho en el yacimiento. O sea, algo que puede hacer cualquier persona en su casa, si conoce el proceso. Cualquier persona lo podía hacer. No requería especialistas y vemos que las cosas funcionan así durante más de un millenio. Estos son ya ejemplos arqueológicos de este nuevo proceso en Valencia de la Concepción, con proceso de reducción mecánica del mineral de bronce. O sea, es decir, el mineral tenemos que titularlo, tenemos que cubrirlo de carbones, tenemos que calentarlo a 1.200 grados y obviamente hoy en día se utilizan termómetros, pero por la tecnología experimental se ha visto que cuando las brasas se ponen blancas la temperatura está ya superando 2.000 grados. Entonces, era un indicador que cualquier persona que se dedicara a ello lo podía conocer. Vaya que cuando las brasas eran blancas el metal se reducía bien y si no, no se reducía bien. Y luego de ese proceso de reducción nos salen estos materiales que hay que volver a triturar y hay que separar el metal y volverlo a calentar para ir a fundirlo y darle forma. Lo tenemos muy bien estudiado en el poblado, no muy lejos de aquí, pero es de época del bronce argánico, el bronce pleno en pellalosa, que es un polodo que aparentemente se dedica casi principalmente a la reducción de la minería y a la reducción de cobre. En una vasija de reducción, que vamos a ver ahora también, o en un crisol, pero la verdad es que son muy parecidos, las vasijas son más grandes y más altas y los crisoles son más pequeñitos, pero bueno. Y estos son escorias de la reducción, pero que también tienen metal. Por eso hay que muchas veces triturarlas porque de ahí todavía se puede sacar metal. Aquí tenemos los yacimientos con fragmentos de vasos de reducción, vasijas de reducción, de cobre de la Península Ibérica en 2002. Ya vamos a ver un estudio más tarde. Tienen que fijarse que aquí prácticamente tenemos en el llanete de los Moros en Montoro y en el Acebuchales cerca de Carmona son los más cercanos que tenemos. No han aparecido muchas vasijas de reducción. Tienen que ver que están concentrados en Almería y Cartagena del sur de Murcia, luego hay en el centro, en Cataluña... Pero vamos, que no han aparecido las vasijas de reducción no quiere decir que no existieran, porque de hecho, vamos a ver, que sí que hay objetos de cobre. Pero que no es un material tan abundante, ¿no? Estamos hablando de periodísticas, claro. Y aquí vemos una vasija de reducción. Esta es de Murcia, de Mazarrón. Una cerámica lo más refractaria posible porque va a tener que calentarse a 1200 grados como poco. Entonces, no es más que esto, ¿sabes? Y dentro echamos el mineral con carbones, la mejor leña de encina, por ejemplo, que podamos encontrar para intentar llegar a los 1200 grados, ¿vale? Para esto hay una cosa que todavía se habían llamado toberas, pero ahora ya se llaman tubos de... o sea, boquillas de tubo de soplado. Estas son de Malincín a la Concepción, encontradas recientemente en la provincia de Sevilla. Es un yacimiento excepcional. Y ahora vamos a ver que son simplemente, digamos, la punta de un tubo por el que se soplaba. Son de cerámica para que ese tubo que sería de una caña o una madera no se desquemara al soplar para avivar el fuego, el fuego abierto, ¿no? O sea, una tecnología muy, muy sencilla. Aquí tenemos una... ...de reducción encontrada in situ en otro yacimiento de Almería, en Huerja Lovera, Puente de Santa Bárbara, que ha aparecido directamente in situ. Es un poblado fortificado y que tiene indicios de actividad metalúrgica. Y es del calcolítico medio y final. Entonces, volviendo a esta metalurgia de pucheros, estamos aprovechando, o estaban aprovechando, minerales de fácil reducción muy asequibles, carbonatos, sulfatos, sulfatos, óxidos y sulfuros meteorizados. Meteorizados quiere decir que ya estaban afectados por el ambiente atmosférico y eran más fácil de reducir. La reducción era directa en estructura de fuego sencilla, como hemos dicho, a fuego abierto. En unas condiciones redox que llaman los químicos variables, es decir, una reacción que un reactante se oxida y otro se reduce. No había verdaderos hornos metalúrgicos y se recurría frecuentemente a reactores, a contenedores cerámicos y, perdón, que me he ido, y la producción de escoria era baja porque, y además es de mala calidad, muy heterogénea y retiene mucho cobre. Por esa escoria hay que volver a procesarla porque si no estás perdiendo cobre por el camino. Pero, volvemos a decir que, por ejemplo, en la Sierra Morena, se ve que hay filones de malaquita y azulita que no sean fácilmente accesibles, que no se utilizaron y es porque vieron seguramente que tenía poco contenido en cobre y el trabajo no valía la pena. De nada, valía la pena ese, a buscar otros materiales que tuvieran, otros minerales que tuvieran mayor contenido en cobre. Yo ahora sigo muy deprisa y sigo muy... Bueno, insisto, es un modo de producción doméstico. Cualquier persona con conocimiento de lo que había que hacer, lo puede hacer. Obviamente, en una cosa que esto lo hacen o lo estudian los antropólogos, este conocimiento tiene que transmitirse directamente por alguien que lo haya hecho. No vale que te lo cuenten, tienes que verlo o alguien que lo conoce lo tiene que haber hecho contigo. Pero una vez que te lo explican, es bastante sencillo de conseguir. Otro de los mitos que había en la Península de Berga es que había cobre arsenicado y eso suponía un intento de encontrar un mineral más duro, porque el cobre arsenicado, antes del bronce, era más duro. Lo que vemos es que, lo que ven los expertos en el tema, Salvador Rovira y su equipo sobre todo, es que ese cobre arsenicado que encontramos en punta de flecha o en materiales prehistóricos, tiene arsenico pero lo tiene porque el mineral ya venía con contenido de arsenico, como lo hay aquí también dentro. Entonces también es una selección, seguramente alguien vio que ese cobre era más duro y buscaban ese cobre que era más duro porque tenía arsenico. Y por último, que las cadenas operativas, le llaman el proceso concreto de cuántos pasos hay que llevar, se utilizaban todas el tipo de cadenas operativas. Por ejemplo, simplemente fundir y retocar la pieza o volver a martillar en frío, volver a calentar la pieza, eso está documentado también en la metalurgia del cobre prehistórico. La corta tiene el 30% de las piezas calcolíticas que se han estudiado, simplemente es reducción, función y forja en frío, y la cadena larga que llaman, que es la mayoría de las piezas calcolíticas, el 70%, tiene un recocido, es que se vuelve a calentar la pieza que lleva, la punta de flecha, el punzón o lo que sea, se vuelve a calentar, y entonces la microestructura del cobre se recristaliza y entonces es más duro. Si, repito, es como un poco la forja que se hace del hierro, pues el mismo procedimiento, digamos, lo que se trata es recristalizar para que la pieza sea más dura cuando tiene que hacer una función que no es un colgante o que no es decorativo, es decir, una pieza funcional. Y este es el tipo de nóludo de cobre que se encuentra, estos vienen de la bastida totana, de un yacimiento de bronce inicial, lo que sale cuando hacemos la reducción del cobre. O sea, son unas escorias que tienen mucho contenido en cobre, pero también tienen partes que no se van a fundir nunca. Entonces, eso hay que volver a titularlo y hasta conseguir quedarse solamente con lo que se funde, que es el cobre. Y aquí vamos a la segunda pieza que es la que yo vine a estudiar y que es la que me ha llevado de rebote a esta charla, que es una pieza que aquí está considerada como un pico o un martillo, pero es una pieza que es bastante curiosa porque originalmente, y lo digo ahora pero lo voy a volver a decir después, esta pieza era una paleta probablemente del calcolítico inicial y una paleta que no era una pieza funcional, que no servía para nada, pero a esta pieza le han pasado dos cosas, la han utilizado como martillo, vamos a ver ahora que tiene golpes, pero la han utilizado como martillo, y luego tiene en cada cara ancha una cajoleta, un rehundimiento muy pequeñito, en uno yo creo que hay incluso vestigios de cobre, lo que quiere decir que se ha utilizado como yunque, como mortero, para triturar el mineral de cobre antes de reducirlo, o para triturar las escorias de cobre, más probablemente después de haberlo reducido y separar el cobre de la escoria. El problema que tenemos viene una vez más de una donación antigua, sabemos el sitio, es el cortijo de los Nublos, en un achuelo donde hay efectivamente mucho índice de minería prehistórica. La conclusión después de estudiar esta pieza y otras más que vamos a ver al final, es que esta pieza era una paleta, ya lo digo, ritual, que no era funcional, que antigua del calcolítico, que en un momento posterior, no sabemos cuándo, puede ser en la del bronce, en el bronce final o incluso después, se ha utilizado como martillo, como maza, y también como morterillo para triturar escorias. Este Antonio Carbonell, Trillo Figueroa, era ingeniero de minas, me parece, hoy geólogo, y es un hombre que tuvo una actividad muy interesante, porque en la época poca gente anotaba, y este hombre era un anticuario, digamos, y tenía curiosidad por lo que encontraba, entonces tiene publicados trabajos que para mí han sido oro, porque te dice, pues en tal sitio hay martillos, en tal otro sitio hay... aquí hay una veta de cobre que se ve que además hay martillos, es una mina para los arqueólogos actuales, ¿no? Y esta es una de las piezas que dono hoy, y tiene una cosa que tampoco es la que tú eres, la procedencia del cortijo concreto del que viene, en los núcleos, ¿vale? de aquí de hornachuelos. Entonces, estas flechitas que tenemos aquí marcadas, son los impactos que tiene la pieza, incluso aquí va alguno en la base, pero esta pieza originalmente era una pieza muy fina, pulida, muy pulimentada, pero lisa y que probablemente no tenía una función hasta que se utilizó como martillo. La siguiente pieza, pasando a otra cosa que tenemos, son estos crisoles que vienen de Almodóvar del Río, supuestamente, de los majadales, y es muy interesante porque, bueno, aparte de esto la pieza es muy bonita, es un crisol, no son varios, son tres fotos del mismo crisol, es muy interesante, aunque tampoco sabemos exactamente la fecha, se puede sumoner que es de la del once, pero el tipo también se mantiene. En fin, este es el contenedor que se utiliza en la segunda parte del proceso, para calentar el metal ya lo más limpio posible de escoria y echarlo en un molde y fundirlo. Tenemos este tipo de crisoles habidos con una piquera para facilitar el vertido en los moldes. Estos son de Valencina de la Concepción, calcolíticos, documentados en escalación, que es lo que nos gusta a los arqueólogos y estudiados muy recientemente, en el año 17. Valencina se está estudiando todo, la verdad, en los últimos años, y eso queda todo excepcional. Y estos son prehistóricos de la izquierda de Murcia y el de la derecha de Peñalosa, de Valencina, y tienen resto de la colada, tienen resto del cobre que se ha fundido en ellos. Bueno, esto es un vídeo de 5 minutos, pero no tenemos tiempo de verlo aquí, pero a cualquiera que le interese, se lo recomiendo, porque es un vídeo creado por Salvador Rovina en la página web del Museo de la República Nacional. Dura 5 minutos, lo que estoy explicando yo ahora, pero en movimiento, con explicación, y condensado de 5 minutos. Pero vamos, lo vamos a ver muy rápido. Si yo encuentro el mineral de cobre, lo trituro al máximo posible en cualquier tipo de mortero que me permita, con piedra simplemente. Es un ejemplo de arqueología experimental reciente, que lo hicieron cuando hicieron las nuevas salas de la Arqueología Nacional, para poner el vídeo ahí en la página y en las salas también, creo. Lo que consigo es este material, que si lo mezclo con carbón, el crisol puede valer también de básica reducción, y viceversa, ¿no? Si lo mezclo con carbón vegetal, lo introduzco en un hoyo en el terreno para que conserve el calor. Es un horno primitivo y sencillísimo. y le soplo con estas boquillas que tienen en su punta, la boquilla de cerámica que hemos visto antes, ¿vale? Si conseguimos 1200 grados, y eso se ve cuando en fuego las grasas se ponen blancas, primero es un rojo cada vez más claro, más claro hasta que son blancas, conseguimos reducir el mineral de cobre, el metal de cobre que está dentro del mineral, ¿no? Lo que conseguimos después es otro producto en el que hay escorias y mineral de cobre que hay que volver a triturar porque ahí la mitad o más de la mitad no vale, y la otra mitad es el cobre. Hay que volver a triturar preparando, esta es la vasija de erosión y este es el crisol. Los pequeños trocitos verdes que nos adresan para echarlos en el crisol y volver a calentar el crisol, 1200 grados o más, y como ven aquí ya se puede verter en el molde. Aquí he hecho un molde de una punta de flecha, muy sencillo, se saca del molde cuando se enfría, se saca de un golpecito, muy sencillo, y la punta de flecha se puede retocar, se puede afilar, se le pueden quitar las rebabas, pero ya tenemos un objeto funcional de cobre. El proceso está arqueologicamente documentado en nuestra zona, en Cabezo Jure, en Huelva, y en Valenciana Concepción, en Sevilla. Y hay ejemplos que efectivamente vemos, que están especializados en producir cobre, y objeto de cobre, pero que la tecnología es esta de Cacharros, gente, Sábado Rovira, o sea, muy sencilla. Y, ¿cuál es la explicación que se puede dar arqueógicamente a esto? Pues que funcionaba para las necesidades que se tenían, no era incrementar la producción, ni cambiar la tecnología porque funcionaba. O sea, no se intensifica, digamos, el procedimiento. Y en toda la Edad del Bronce, esto se descubrió en el tercer milenio, se ha empleado aplicado en el tercer milenio, pues en todo el segundo milenio, y probablemente en parte del primero, en el caso nuestro, no cambió. A diferencia del Próximo Oriente, donde sí que vemos que se llegan a hacer hornos grandes, digamos, sistemas mucho más complejos, como corresponden a sociedades estatales que aquí no se desarrollaron. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque aquí todo el mundo piensa, cuando hablamos de la metaburgia, todo el mundo piensa que se empiezan a hacer espadas, lanzas y hachas al principio. Pero aquí lo que encontramos, es que durante los primeros siglos, y muchos siglos, lo que se hace son punzones. Punzones. O sea, eso es lo que se estaba haciendo en el galbolítico hasta que avanzaron los alvérticos, empezaron a hacer puntas de flecha y hachas. Durante muchísimo tiempo se hacían punzones. Y aparecen en yacimientos que, digamos, arqueológica o culturalmente son neolíticos, o sea, un yacimiento que utiliza la piedra tallera. Ahora vamos a ver que tiene una sede aquí, de Villanueva de Córdoba, que son objetos sencillísimos. Y es muy curioso, porque ahora se ha dado una interpretación a por qué. Porque antes pensábamos, un punzón es para hacer agujeros en la piel, o para hacer ojales, o algo así. Ahora se ha visto que probablemente se aplicaban al trabajo de un tipo concreto de material, que son las láminas de Siles, largas, detalladas por presión. Y es muy curioso, porque es que de hecho encontramos, por ejemplo, en Puerto Blanco, que es un sepulcro mealítico con ocho enterramientos, del neolítico Tardío, en Almería. Lo que encontramos es que, ahí está el punzoncito, este es otro sitio, pero es un punzoncito, y encontramos las láminas, estas largas de los dibujos de Siles, estos tan magníficos, retocadas, y el punzoncito. ¿Vale? Esto es una persona, que tiene una... Pelegrín, que trabaja con otro señor, que hace cosas muy interesantes de la tecnología experimental, y se han dedicado a refabricar ellos, estas láminas larguísimas de Siles, que son características del neolítico final, para lo cual, se hace una presión, aquí lo ven, con un punzón, con el mango de madera o de hueso, y de cobre. Y se consiguen este tipo de láminas, que eran muy buscadas, como cuchillos, como herramientas de corte, y también como herramientas de prestigio neolítico, que parece que están directamente asociadas a los punzones. ¿Vale? También se podía hacer lo mismo con un hasta de ciervo, esto se llama presión de pie, y aquí vemos a este señor Pelegrín, haciendo, utilizando un soporte de madera de hasta, y otro hasta, entonces se consigue este tipo de láminas largas, a partir de un núcleo de Siles, que tiene que estar preparado, con estas aristas muy marcadas, para conseguir estas... aquí vemos estas que son de... son magníficas, de 8 a 14 centímetros, y la SAE. Incluso, esta tiene 35 centímetros, viene de Alcalá de los Gazules, en Cádiz, de una necrópolis, es... hacia el 3000 antes de Cristo, o sea, estamos hablando de neolítico todavía, y son piezas muy interesantes, que ahora sabemos que, seguramente, en parte se conseguían, utilizando esos primeros punzones. Fuera de la península, hasta en Bulgaria, tiene 39 centímetros. Es una locura, ¿eh? porque conseguir, una lámina como esta, que no se rompa en el momento de, de dar el último golpe, y separarla del núcleo, es una locura. Yo, alguna vez he visto que lo hacían incluso en, en el agua, porque las vibraciones, simplemente una, una lámina que tiene estas dimensiones, las vibraciones del momento de, de separarla del núcleo, y pueden hacer que se, que se rompiera. Una locura. Aquí no llegan a ser tan grandes, pero bueno. Y aquí tenemos, y aquí tenemos, en muchos nombres, de los que hay, y sepulturas megalíticas, y en yacimientos, de los que se acabaron en Almería, por Sire, tenemos, las láminas y los punzones. Aquí hay un punzón incluso con el mango, en campos. Es el punzón con el mango, y las láminas. Así que parece clarísimo, que durante mucho tiempo, el único, el único, el único utensilio, de cobre que se hacía, eran los punzones, y probablemente se dedicaban, al, al retoque, como estamos viendo este dibujito, el retoque por presión, de una, de punta de flecha, por ejemplo, o de, o de, o de, de punta de flecha de siles, o de grandes láminas, como las que hemos visto, hace un momentito. Hay un punzón de cobre, del alar bronce, ya agálico, que tiene el mango, que es una cosa increíble, de, de la cuesta del negro, de un yacimiento, excepcional, y aquí vemos, como se replican, con arqueología experimental, ese, retoque, eh, minuciosísimo, y menudísimo, del, del siles, a partir de, de la presión de un, de un punzón, metálico, de cobre. Y lo siguiente que vemos es, que se empiezan a fabricar, puntas, estas son dos, dos hachas del, del museo, esta es de piedra, y esta es de, de cobre. Que vemos, que se están haciendo, los mismos objetos que se hacían en piedra, se están haciendo en, en cobre. Es decir, que no hay un cambio, esa teoría de que la, la metalurgia llega y revoluciona, socialmente, eh, y, eh, y en cuanto al repertorio de materiales, no es así. Durante más de mil años, lo que se hace es, hacer punzoncitos de, de cobre, y, en el segundo paso, replicar, en bronce, en cobre, perdón, o en bronce ya después, los objetos que se, que se habían hecho en, en piedra, hasta que salgan las primeras espadas, y demás, pues tiene que entrar el, el bronce pleno, el argárico, eh, hasta que salgan cosas que no existían, objetos que no existían en piedra, ¿no? Es decir, que digamos, que la cosa va mucho, mucho más lenta, de lo que, de lo que nos contaban, a mí mismo, al principio, ¿no? Por ejemplo, las puntas de lanza, no aparecen hasta la época, del bronce pleno, el argárico, por ejemplo, este, este es el molde, de la punta del, y pasamos a la siguiente pieza, que ya creo que es la última, que estoy un poco al límite de tiempo, ¿no? Me parece, ¿no? Que es esta, que está aquí en el museo, como torta de, de, fundición, yo creo que con los, con los, estudios recientes, mejor llamarlo lingote, directamente, ¿sabes? Un lingote, ahora vamos a ver, vamos a entrar en el tema, es un lingote plano convexo, es plano por la parte de abajo, que es la que está en contacto con, o al revés, plano por la parte de arriba, y, eh, converso por la parte que está en contacto con la vasija, eh, o el crisol, en el que se fundió. Eh, de este no tengo el peso, tengo la, el diámetro de 13,5 centímetros, y unos de 3,3 centímetros, está, mmm, pública como del bronce, eh, de época ibérica, parece más bien, por lo que he visto yo, que debe ser del bronce final, o de muy principio de, época ibérica, porque es el momento en que se generalizan, este tipo de, de lingotes. Aquí tenemos, unos más antiguos, de, de Peñalosa, que como ver es un yacimiento increíble, para, para estudiar la metalurgia prehistórica, eh, los lingotitos pequeños de cobre, y, un, un, un molde de lingotes, o sea, estos, estos lingotes se han hecho en un molde de piedra, y este de aquí, tiene todavía, adherencia de cobre, de cuando se, se fundió el último, el último, ligotito, en, en, en el, en el mismo. Bueno, un lingote que es, es una masa metálica, que se destina al intercambio, o sea, y como tal, suele tener unas medidas, y un peso, determinado, porque se, se dedica al intercambio. O sea, digamos que es un producto intermedio, como describen, Ignacio Montero, y otros, un producto intermedio, y la cadena productiva, ya empieza, a denotar, que hay, digamos, ya no estamos hablando de una metalurgia tan doméstica, sino que empieza a haber un intercambio, de materias primas, y con unas dimensiones determinadas, porque yo eso, lo estoy intercambiando, por otros materiales. Hay que, hay que saber lo que pese, y lo que mide. Lo que pesa sobre todo, vamos. Eh, no se el peso que tiene exactamente el de aquí, pero, tiene pinta de pesar, de ser, como otros que se conocen, que pesan, un kilo y, un kilo cuatrocientos, eso del sistema que regía aquí, que parece que es el sistema, eh, ugarítico fenicio, que era el sistema que, parece que regía en, en gran parte de la península, en época protohistórica, eh, a partir de Cádiz, que se introduce a partir de Cádiz, sería una, una vigésima parte de un talento, o sesenta minas, o tres mil seis, o sea, decían, eh, suponiendo que pese eso, que no lo sé con seguridad, ¿no? Es una medida que la conocemos, de un kilo, kilo y medio, lo conocemos, en otros ligotes, que han aparecido, en la zona de, las Baleares, o de, Cataluña, eh, perdón, eh, y sabemos que este tipo de ligotes plano convexos, son los habituales, en el bronce, sobre todo el bronce final, y en el levante mediterráneo, aunque son más grandes normalmente, que este que tenemos, aquí. si pesaron un kilo y medio, que puede pesarlo, Chadwick, con eso de su estudio del mundo micénico, decía, que de ese lingote de un kilo y medio, pueden salir, mil puntas de flecha, o cuatro espadas, o cuatro puntas de lanza. A mí me parecen, unas cantidades un poco, un poco exageradas, pero bueno, aunque las partamos, a la mitad, eh, puede salir, más de una espada, y, y, muchos cientos de puntas de flecha. Hay que entender, que luego ese metal, se martillea, se... Es muy interesante, este pecio cananeo, que hay en, que apareció en Turquía, que está datado de 1320, muy bien datado además, en la que hay, los típicos lingotes, que todos conocen, de piel de toro, pero también tenemos, los lingotes plano convexos, como vamos a ver. Lo que pasa es que estos de aquí, tienen 20, 25 centímetros, más del doble de, de diámetro, y pesan de 3 a 10 kilos y medio. Pero digamos que, eran dos de las formas de transporte, y de intercambio, de lingotes. Este es un barco micénico, eh... o un barco cananeo, que probablemente, abastecía al mercado de la Grecia micénica. Es súper interesante. Está ahí todo el, todo el contenido del barco, hundido. Ya estamos terminando, eh. Eh... ¿Por qué me hablo, hablo también de los, de los barcos hundidos, de los pecios? Porque en este pecio que tenemos aquí, que se llama Roche Long, en el Languedoc, hay material que viene de la península ibérica, seguramente, porque por eso el contenido, se ha analizado el, el metal, y, y se ha visto que, que alguna parte del contenido de ese, de ese barco, de la embarcación, era, era procedente de la península ibérica. Vale. Aquí tenemos, lingotes, eh... de distintas formas. Incluso estos, puede ser lingotes que llaman, en forma de hacha, pesan 6 kilos de media, los, los, los plano convexo. Esto es un, un plano convexo. Es bastante más grande que el de aquí, pero tiene la misma forma. Estos son lingotes plano convexo, del pecio, los hay de muchos tamaños, y se ha analizado el cobre, se ha visto que alguno es ibérico, también hay de los Alpes, y también hay otro de la, de la ribera del Mediterráneo. Es muy interesante, porque se ve que ese, ese comerciante, estaba, reuniendo cobre, de distintas, procedencias, transportándolo todo, en el mismo barco, que probablemente iba, a dirigirse al Mediterráneo oriental. Aquí los, entre otras cosas, los felicios, a lo que venían era, a esto, entre otras cosas, a esto y a, a otros metales todavía más, más valiosos. ¿No? Estos son, lingotillos de, de plata, son más tardillos, son de la cultura, la cultura castreña, de, de, siglo II, finales del III, hasta el I antes de Cristo, que parece el mismo tipo de material. Vuelvo a los nódulos de cobre, que son el subproducto, estoy terminando, de la, de la, de la percusión, antes de la fundición. O sea, esto, lo que vamos a llevar ya, al cristal para, para fundir. Y tiene que ver, con esta paleta singular, con la que voy a terminar. Yo, en realidad, vine al Museo de Córdoba, a estudiar esta pieza, pero no por, por, por estas cazoletas tan curiosas, sino porque, es una pieza, es esta pieza de aquí, tiene, este huequecito de aquí, y este hueque de aquí, las dos, cazoletitas, que tiene, circulares, perfectas en el medio. Pero, en realidad, este tipo de piezas, es una paleta, que nosotros, le vamos a llamar, singulares, que estamos trabajando, con un, un equipo de la autónoma, de, de Barcelona, porque apareció en una, bueno, hemos visto que tiene golpes, porque se ha utilizado como martillo, pero resulta que, buscando cosas, parecidas a la de Écija, que la, que la vamos a ver ahora, encontramos en el Museo de Palma del Río, estas piezas muy toscas, que son aparentemente, algo, algo muy parecido, estas dos son de, de, dos yacimientos de, de, de Palma del Río, vienen de superficie, también, de excavación, y esta es la de Écija, que es una pieza magnífica, porque tiene, aparte, un relieve aquí, muy raro, que no sabemos lo que es, y luego una superficie lisa, lisa, que no, yo cuando me puse a estudiarla, pensaba que era, una patina de cereal, de moler cereal, pero lo hemos analizado, en el microscopio electrónico, hemos visto que esa patina, lisa, bueno, toda la, la pieza es bastante lisa, no tanto como la de Córdoba, que es, tiene, vamos, es, un pulido increíble, ahora vamos a volver con ella, pero esta de Écija tiene ese pulido, en esta parte de aquí, lo hemos analizado, y hemos visto que es un pulido, que no es, por frotamiento, con ninguna sustancia, dura, no es patina de cereal, mucho menos, patina de, 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 de minerales, tiene que ser, según, lo que pensamos, por aire frotado, contra, tejidos, contra la propia piel, o contra el cuero, y, es un tipo de pieza, yo, cuando, cuando, cuando vimos esto, que no era una pieza funcional, que no, aparentemente, no había servido para trabajar, luego encontramos, la luz de palma del río, luego encontramos en internet, la del, la del museo de Córdoba, que yo no la, no la recordaba, eh, y fue cuando vine yo a, aquí a estudiarla, esta es la de, la de Écija, vale, lo más parecido, es un paleta de madera, que las hay para descascalear legumbres, o para trabajar el, el, el lino, que también las hay en la Península Ibérica, pero son de madera, en el sur de Asia, las hay para trabajar fibras, eh, de una especie de árbol, que se hacen, fibras no tejidas, y las son parecidísimas de aspecto, pero, no son lo mismo, vale, entonces, lo que pensamos que son, estas piezas, ya con esto termino, si conocen los ídolos calcolíticos, eh, de la Península Ibérica, que aparecen en el yacimiento importante de Pérdigoes, en Portugal, en Llerena, en Badajoz, y en la Pijotilla, también en Badajoz, y en Marroquíes Bajos, en Jaén, si se fijan, estos ídolillos, bien datados, porque vienen de los poblados, eh, calcolíticos del tercer milenio, con la primera, coinciden con la primera intensificación del cobre, que también, alguna relación tiene que haber seguramente, si se fijan, ven que llevan en las manos un objeto, que sí, hasta ahora han dicho, bueno, parece un objeto de prestigio, puede ser un, un, un cetro, digamos, nosotros pensamos que lo que llevan en las manos es precisamente, eh, aquí hay un detalle de la de Pérdigoes, ese de Portugal, que está muy fragmentado, pero lleva en las manos, además, apretada contra el cuerpo, que podría tener que ver con ese, ese, unimento que tiene, la, la pieza de, de Écija, y la de, la de, Córdoba, un objeto que, probablemente, es este objeto, no sabemos lo que es, es un objeto ritual, digamos, simbólico, pero muy curioso, porque en los últimos años ha habido muchísimo trabajo, muchísimas publicaciones sobre los ídolos, local políticos, pero estas piezas, no, no, no aparecían, entonces, yo creo que hasta aquí, me he llegado, me he pasado un poquito el tiempo, me parece, pero no ha sido muy pesado, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Antonio Fernández, director del Museo de Écija, porque nos habla de, de bueno, de como las cosas, no son inamovibles, como la investigación avanza, y como no, muchas veces, las cosas, no son lo que parecen, no, como en la, en la vida misma, nos pasa mucho, en el que los bienes, estamos muy agradecidos, desde el museo también, a que él, bueno, pues nos ha dado, luz, sobre determinadas piezas, que bueno, que estaban ahí, nadie las, las conocía, y sabíamos exactamente, a qué, a qué pertenecían. Él ha hablado sobre tecnología, algo que nos interesa mucho, que siempre decimos que la tecnología no es esto, bien, sino que empezó muchísimo antes, que empieza con eso, sino que empieza con, con lo que él ha explicado, y bueno, he hablado eso, de como hay que, como la investigación nos lleva a ver, cosas muy, muy, muy diferentes, lo de los lingotes, interesantísimo, te digo yo, que tenemos más lingotes, no de, no de ese tipo, pero sí los lingotes de un achuelo, que son de, de plata, uno, que son también, muy interesantes, y son, bueno, pues, ciertamente la, la minería se centra, en toda esa zona de la, de la sierra, parte de Donacholo, y toda la parte de, de lo que es el Valle de los Pedroches, y la zona, del Alto Guadiato, y tenemos muchísimas otras piezas, que bueno, nos encantaría que estudiarais también, los especialistas, en la materia. ¿Te encuentras alguna paleta como esta? Bueno, pues ya, la buscaremos, la buscaremos, porque es verdad, que Carbonetre y yo, Figueroa, hizo, unas prospecciones, en una época, entre, las dos guerras, mundiales, porque, pues, porque ya, se había visto la necesidad, de determinado, mineral, bueno, como fue luego el caso también del Bilmuto, ¿no? Bueno, eso también fue, me parece, de la historia, de la historia, y vinieron a hacer prospecciones a, a esta zona, porque lo que iban buscando, era lo que iban buscando, ¿no? Porque se, se aproximaba a otra, otra, otra gran guerra. Y bueno, y precisamente, gracias a sus prospecciones, y a, a que recoge los materiales, y además, como, como bien ha dicho Antonio, lo refleja muy bien en sus escritos, él fue, miembro de la Real Academia de Córdoba, y lo tiene también publicado en el boletín de la Real Academia, por si algunos, de ustedes quieren verlo, está, ahí, sí, está además, bueno, en el, en el repositorio de la Real Academia, lo puede, lo pueden ver, pero muchos de esos, materiales, porque no solamente venía a Carbonesto, y yo a Figueroa venía, con él, otros ingenieros, también pasaron al Arqueológico Nacional, y también forman parte de, de sus fotos. Y nada, si ustedes tienen alguna pregunta, para él, que el que, el que, el que sabía que no ha dado luz. Creo que, les he dejado demasiado blanchados, no sé, no sé, no sé, a mí, me sorprende, que, estando en una zona, con esta abundancia de indicios en superficie, no haya, la práctica de excavaciones, de yacimientos, o, mala suerte en ese sentido, claro, yo creo que decía, el problema de estas piezas, que ninguna tiene contexto arqueológico, hay que, digamos, intentar extraer, la máxima información, partiendo de que, además, son piezas, que en algún caso, pues, puede tener una determinada forma, que, en realidad, el contexto arqueológico, es claramente de un periodo, concreto, pero es que estamos hablando, de piezas que tienen una vigencia, larguísima, entonces, es todavía más complicado. bueno, pero aún así, creo que, lo que hace es, insistir más en la, en la importancia de, de la actividad minero metalúrgica aquí, que la sabemos por el material de superficie, pero que el día que se haga alguna excavación, o que se estudie, alguna de las, de las explotaciones mineras en profundidad, seguramente van a aparecer aquí cosas, interesantísimas, ¿no? Es sorprendente, ya digo, esa discrepancia entre, el enorme número de, de filones, el enorme número de, material, de piezas prehistóricas que hay, y el, poco conocimiento arqueológico, concreto de esta zona, cuando lo tenemos, un poco más al noreste, en la zona de Jaén, y un poco más al, al suroeste, en la zona de Valencina, y de, y a, de Huelva, me refiero a, a la metalúrgica, a la minería y metalúrgica prehistórica. Yo, más que una pregunta, lo que quiero hacer es un comentario, que, muy posterior, a lo que, a lo que, a lo que se ha comentado. En el año 1917, aquí, en la ciudad de Córdoba, se fundó, una empresa, que, trabajó, el cobre, en sus distintas formas. Y el, la materia prima de partida, venía de Huelva, el cátodo, de la minería. Eso ha evolucionado, sigue todavía, ha evolucionado, ha cambiado, todo el proceso ha cambiado, desde allí hasta ahora, hasta ahora, ha cambiado el capital, pero que existe todavía. Lo que pasa es que, probablemente, muchas personas de Córdoba, no lo conocen, porque no trabajan, no han trabajado. Simplemente, quería decir, que sigue el cobre, en Córdoba. Sí, gracias por señalarlo, porque, evidentemente, es una, una industria, que en Córdoba, siempre tuvo, mucha fuerza, ahora ya, mucho menos. Creo que, se hacía la, lo que luego, eh, o sea, lo de las pesetas, ¿no? Las monedas, que luego, antes de acuñarla, me refiero, o sea, la parte del cobre, el cobre, que no me salía el nombre, gracias. Casualmente, la primera producción que se hizo, fue, una retirada de monedas, del gobierno español, se fundió, y se hizo, todo el alambre, para el Palacio de Comunicaciones, hoy, Ayuntamiento de Madrid. Eso fue lo que he producido. O sea, que el cobre, forma parte de la historia, el cobre y el atón. Hay otra cosa, que se nos viene encima, y que a mí me preocupo un poco, porque esto tiene, un potencial, destructivo, y contaminante, enorme, pero, hay un potencial económico, que son los metales raros, de los que, ya en Extremadura, está habiendo, prospecciones, aquí, me parece que también, en la zona de Huelva, está empezando a haber cosas, y por lo que he oído, posiblemente también, los pedroches, hay alguna búsqueda, de metales raros, o sea, hablando de tecnología, de los que llevan, los móviles, que era el, el contán, este famoso, que solamente está en el Congo, y demás, pero no solamente, hay una serie de metales raros, y sabemos que, esta zona, obviamente, todo esto, que estamos hablando, tiene que ver con, con que, hay, digamos, procesos tectónicos, este cobre, la mayoría de su origen, es hidrotermales, digamos, africana, que obviamente, es lo que ha producido, que, el levantamiento, de esa manera, y entonces, en ese contexto, seguramente, hay un montón, de metales, y minerales, menos frecuentes, pero probablemente, ahora mismo, mucho más, estratégicos, que, a mí me preocupa, porque, porque, hay mucho, dinero, que puede ir de eso, pero, que, el potencial destructivo, ya no arqueológico, sino de paisajes, y demás, puede ser enorme, claro, en el momento, que se encuentre un yacimiento, y se encontrarán, pues, lo están buscando, en una zona, no hay gobierno, que lo pare, si eso tiene, sobre todo, porque ahora mismo, se está buscando, la no dependencia, estratégica, en metales, de este tipo, de países, de terceros, y entonces, habrá que estar preparados, porque esto está, ya están prospectando, ya, por todo el territorio, en este tipo, de metales raros. En época romana, también era muy importante, la minería, de la sierra, de la sierra de aquí, de Córdoba, hasta, había un señor, que se llamaba Mario, no sé quién Mario, ahora no me sale, que fue llamado, por el César a Roma, y se lo cargaron, porque tenía, tanto poder económico, que era empresarial, o sea, no paraban de mandar barco, no solamente con el aceite, y con el vino, sino también con el vino. Es curioso, porque se ve por ejemplo, en, un poco más al sur, pero en la zona de Moriwa, que en realidad, la minería original, era de cobre, pero el cobre, primero se agota pronto, pero se da en cuenta, que hay hierro, y de repente, una ciudad, que su origen, realmente protestorio, era, la minería del cobre, y que los romanos, llegaron a explotarlo, en general, acababan dedicándose, a la minería del hierro, ¿no? Pero claro, los romanos aquí, lo que veían también, era galena gentífera, o sea, plata, posibilidades de plata, interesantes, ¿no? Sí, a eso es lo que él se refiere, a las minas del sexto Mario, precisamente, Cerro Muriano, tiene algo que ver, el nombre con eso. La zona entre Cerro Muriano y Ovejo, yo no soy especialista en esto, pero la he visto muchas veces, está allí también, el museo, el cobre que lleva, que lleva Fernando Penco, y él lo ha estudiado muy bien, y son unas zonas muy, muy importantes, y hay muchos restos, hay mucho, en superficie, y ha habido muchos hallazgos, pero nunca se ha escapado, y eso tiene también un motivo, y es que son zonas militares, que están todas las bases, porque está protegido, está protegido, es a lo que iba, no se ha escapado, bueno, está protegido, depende de, porque está la zona de tiro, y la zona de, bueno, de proyectiles, que eso, en fin, también tiene su, su impacto, pero efectivamente, no se, no, vamos, yo, yo lo he visto, yo he entrado en la base, he visto algunos de los terrenos, entrar en la zona de tiro, pero, pero en superficie, hay mucho, mucho material. Precisamente quería comentar, sobre la escoria, pasé hace tres días por allí, la he visto, las gachas negras, no sé si las conocéis, la composición de eso, tiene que ver con el cobre, con el hierro, no sé si sabes a qué me refieres. Yo esa, esa en concreto, no las, no las conozco, claro, en la zona, en qué zona, en Cerro Bulliano. Es tremendo, lo que hay allí, de material, que se echa fundido, que nos sirve, el negro, con la escoria, pero... Puede haber hierro, también, hay zonas de explotación de hierro, pero, es muy fácil, lo que la escoria se ha realizado, analizándola. O sea, hay que la escoria, además, es un mundo, tanto en América, en la zona de Potosí, como aquí, en la península, se han vuelto a explotar, escoriales, porque, claro, los romanos, o los prehistóricos, no conseguían sacar de beneficio, pero, de repente, con la tecnología moderna, ahí hay plata, o ahí hay oro, en algunos casos, que se puede extraer, y que el coste, lo compensa, ¿no? Entonces, hay muchos escoriales, que están explotando, ahora mismo, incluso aquí, en la península ibérica, de hecho, creo que en la zona de Río Tinte, se planteó la explotación, de escoriales, prehistóricos, protestóricos, y romanos, porque el contenido, lo hacía rentable, hasta cierto punto, o sea, pero lo bueno, es que las escuarias, se pueden analizar bien, y pueden saber, el contenido. Es una extensión, realmente importante, la de las Cachas Negra, están casi en casco urbano, y he estado, montando bicicletas, a los alrededores, y nunca acaban. Es un brillante negro, muy satinado. No lo he encontrado ya, en la biografía biológica, no lo he encontrado, pero lo he investigado. Aquí conocemos como las Cachas Negra, que es muy grande, y que ha adoptado por parte. Aquí, precisamente, les voy a enseñar una foto, muy preciso. Aquí tú ves, jueves a largo, por allí, por la zona. Estas son las Cachas, ese es el tocho que tiene en las Cachas, para partir del siglo XIX y XX. Sí, claro, pero no sé, la profundidad se ve ahí, perfecta. La magnitud que tiene que ser mineral, es contemporáneo. Sí, sí, es contemporáneo, pero la composición es lo que... Están cinco. Bueno, todos los que hemos paseado por esas zonas, lo hemos visto de siempre. Yo vi, alguna vez se lo había visto, no sabían, no conocían el nombre. Sí, es una zona donde también se explotó el plomo argentífero, que es la plata que sale, que sale en época romana, sale precisamente también de esa zona. Yo no sé... Sí, esto es reciente. Esto es lo más reciente, qué interesante, como decía antes este señor también, de cómo toda esta tecnología, como toda esta actividad humana, todavía repercute, desde hace miles de años, en nuestra vida actual, y sigue estando presente. Y creo que además, en España en general, somos lentos para estas cosas, pero que lo explotamos poco, en el sentido del turismo cultural. Es decir, que esto, bien explicado, puede ser interesante para pasar un día encima del campo. Y sí, hay sitios, ya están haciendo cosas, están usando el cobre, y demás, pero creo que para lo que hay, yo hablo por ejemplo de Muriwa, que conozco un poco mejor. Hasta llegar a Muriwa, uno pasa por todas las descombreras, los frentes de corta, de toda la minería que había ahí, hasta hace 20 años o 30, que se abandonó, están las minas, que son todas de una compañía inglesa, y también había Franco Velgas, con unos torreones enormes, de donde estaba el castillete, de los elevadores y demás, cerrados. Cerrados, abandonados. ¿A qué está esperando esa gente? En un sitio que no hay ningún turismo, ni siquiera está en Muriwa, con lo bonito que es el yacimiento, los singulares, tiene mucho turismo. y no se explota. Yo, en fin, cuando tienes otras cosas bien, pero es que además ahí, lo que tienes es eso, y tiene potencial. La gente, un montón de gente, es que me interesa saber cómo funcionaría.